Continuamos aquí en la Big Conference de este 2022, vamos a hablar ahora con David de St. Cassels, que ha venido con su equipo para presentar Bread and Fred. Cuéntanos David, ¿de qué va tu juego? Pues nuestro juego básicamente son dos pingüinos que están atados con una cuerda y tu objetivo es subir arriba de la montaña, entonces los dos jugadores van a tener que cooperar entre ellos para superar todos los obstáculos y resolver los puzzles. ¿Y de dónde sale el nombre de Bread and Fred? Traducido literalmente al castellano Pani Federico. Pues literalmente no tiene ningún tipo de pensamiento detrás, fue un día en llamada mientras pensábamos un poco la idea del juego, uno de nosotros dijo, Bread and Fred, por decir números hay nombres al azar, y yo dije Pani Federico, lo traduje tal cual sonaba en castellano, y ya está, nos echó gracia y pues ha quedado, no hay ningún tipo de historia detrás, nos hizo gracia. Y habéis implementado como tal esos dos pingüinos que comentabas que están atados por una cuerda, por ende es un cooperativo de dos jugadores. Así es. ¿Y cómo habéis implementado ese va que nos caemos, va que tal? ¿Qué tipo de sistema, qué tipo de jugabilidad tiene el juego para ello? Vale, pues básicamente uno de los pingüinos se ancla a una de las plataformas y el otro se balancea alrededor suyo, y entonces con ese balanceo consigues más distancia, entonces el objetivo es llegar a las plataformas lejanas que con un salto normal no conseguirías, entonces os balanceáis para poder hacer saltos más lejos, pero al igual que la cuerda os sirve para balancearos, también si uno de los dos consigue el salto, el otro que se está cayendo arrastrará al pingüino que lo ha hecho hacia abajo. Entonces es un poco de, bueno, he llegado yo, ahora te tengo que recoger y subir, y si no nos caemos los dos, y es un juego en el que si te caes castiga muchísimo porque puede haber caídas de volver al principio del juego, un poco similar a Jump King o Getting Over It, en este sentido, entonces es un poco, también un poco la gracia de Juegos Overcooked, de nos está haciendo las cosas mal, pero es con mi colega, entonces nos reímos, nos enfadamos, pero en verdad nos estamos riendo mucho porque es culpa de mi colega y no mía que nos hayamos caído. ¿Pero queréis romper amistades o no? Es nuestro objetivo principal, que empieces a jugar con tu amigo y acabes con tu enemigo mortal. Tremendo, no, sí, sí, la mejor idea del mundo. Así es. Y cuéntame sobre el lore del juego, ¿qué lore tienen esos dos personajes, esos dos protagonistas? Vale, pues el lore un poco lo tendrás que ir descubriendo mientras juegas, pero un poco el resumen es, pasó algo y entonces era una villa de pingüinos normal y de pronto apareció una montaña, la montaña que tienes que escalar ha aparecido de ningún sitio, entonces Man y Federico, su misión es escalar a la cima de la montaña para tener una misión, que no os la voy a decir porque es un poco spoiler, pero tienen que subir a la montaña para un objetivo en concreto. ¿Cómo de complicados ha sido implementar el sistema de inercia que tiene el juego a la hora del balanceo? ¿Cuántas carreras de ingeniería hacen falta por eso? Es complicado sobre todo porque tienes que tener muchísimas cosas en cuenta, si tu compañero está haciendo X cosa, tú no puedes hacer X otra, entonces es mucho de probar, vale, se ha reventado el juego, ahora vamos a arreglarlo, entonces es un poco, nos ha costado bastante tiempo. Sino con el tema de ángulos, velocidades, no sé qué. Sí, sí, o sea, al principio empezamos y dije, va, esto se hace rápido y no. Falso, mentira, mentira. Cuéntanos también sobre el estilo del juego, el diseño gráfico, ¿qué habéis elegido? Pues mira, hemos elegido un pixel art así sencillote, pero en los colores y tal se basa mucho, por ejemplo, en juegos como Celeste y tal, a mucha gente le recuerda a este estilo, y también lo hemos acompañado con un poco de posprocesado en corrección de colores y tal, para darle un tono así más único. Hablanos sobre los niveles del juego, a fin de cuentas has comentado que es el tema de descargar la montaña, tenemos todo el rato el mismo entorno, va cambiando, nos encontramos enemigos... Pues mira, es un nivel único, a los juegos parecidos a los Junking o Getting Overused, que es todo un mapa, pero sí que nos encontraremos diferentes zonas, la gente que está jugando ahora la demo no pasa de la primera, ¿vale? Pero habrá como tres zonas diferenciadas, entonces la segunda zona será dentro de unas minas y podremos encontrarnos carretillas que se mueven o suelo que se destruye, y la última zona ya será más, introduciremos la mecánica del viento, que te empujará a ti y a tu compañero con línea abajo, entonces es un poco, cuanto más subes al caerte, empezarás a pasar por el resto de todas las zonas hasta caerte abajo. El Jump Game fácilmente, literalmente, sí, sí, sí. Correcto. Claro, entiendo que a fin de cuentas una de vuestras inspiraciones muy tostas ha sido el Jump Game, solo que aquí tienes un doble peligro, porque no puedes solo cagarla tú, sino que la puedes cagar tú y la puede cagar tu compañero. Correcto, de hecho la idea un poco surge de eso, de un día estamos pensando, ¡buah! Podríamos hacer un juego del estilo Jump King y tal, y pensamos, ¿y si lo hacemos para dos? Y después empezamos a pensar cómo podemos hacerlo para dos, la cuerda, no sé qué, y pues surgió la idea un poco de ahí, de intentar hacer un Jump Game, pero para otros jugadores. ¿Qué motor gráfico utilizáis? Unity. ¿Por qué? Porque yo estudié de diseño y desarrollo de videojuegos, y es el motor que sabía usar. Es un poco genérico, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de facilidades os ha supuesto hacer el videojuego en Unity? ¿Qué oportunidades os ha dado? Básicamente es por facilidad, porque yo sé usarlo y sé enseñarlo a mis otros compañeros que no tenían tanta oficina con Unity. Además, no sé usar, la otra opción sería un Real Engine, pero no sé usar Blueprint. Y luego ya la otra opción sería hacer un motor propio, que eso ya es el triple, ¿no? Sí, eso ya es el triple la vida. Básicamente usamos Unity porque dijimos, es el que sé usar, vamos por Faena y empezamos, para no empezar a aprender otro programa y tal. ¿Qué música habéis elegido para el videojuego? Pues mira, de música hemos contratado a un chico que nos está haciendo toda la música, entonces un poco es contactar con él y nos hace una muestra y vamos añadiendo cambios y tal. Entonces sí que queremos hacer, para mí lo principal es una música muy animada y tal, porque el juego es así cuco visualmente, y ya más para el in-game, es una música más tranquila. Y lo que hemos hecho es una música procedural, que es cuando llega a salir de diferentes zonas, pues se van introduciendo nuevos instrumentos, en las minas es más instrumentos de percusión y tal, para un poco transmitir esta sensación de que es el mismo mapa, porque es la misma canción, pero estás en otra zona diferente, pues con elementos de percusión, en la zona del viento habrá más instrumentos de viento y así. Tipo Mario Bros cambiando de música entre dentro del mismo nivel. Y nos has comentado el porqué del nombre del juego, pero no el porqué del nombre del estudio. Bueno, el nombre del estudio tiene una historia algo más personal, pero básicamente era, nuestro grupo de amigos nos llamábamos así, y cuando empezamos a hacer el juego le dijimos, pues San Castle, pues San Castle es estudio. Y ya está, pero poco más. ¿Y de dónde sois? Somos de Barcelona. ¿Y cuánto tiempo llevas en activo? Pues desarrollando el juego llevamos dos años, en diciembre hablaremos dos años, pero no llevamos dos años tiempo completo, es más, en nuestros ratos libres vamos un poco desarrollando la idea cuando podemos. ¿Cuántos miembros sois? Somos tres. ¿Y con qué roles? Yo soy el programador, Víctor es el artista y Guillem es el designer. ¿Es la primera vez que venís a una feria de videojuegos? Eh, no, justo estuvimos, es la primera vez que venimos a una feria de videojuegos nacional, pero justo en septiembre tuvimos la oportunidad de ir a la PAX West, en Seattle, y fue increíble. Pero sí, bastante contento con... ¿Os está gustando el ambiente y demás? Sí, nos está gustando mucho, sobre todo yo creo que es una oportunidad súper buena para que la gente pruebe tu juego, y ver qué cosas fallan o qué cosas hay a mejorar, y recibir feedback, y bueno, también cosas buenas. Como tal, el feedback es siempre lo que suele ayudar en el salario de un videojuego. Y ya para terminar, me has comentado que el juego que tenemos detrás es una demo. Así es. ¿Cuándo planeáis lanzar el juego completo? Pues no hay fecha exacta, pero nuestra idea es lanzarlo en marzo o abril del año que viene, lanzar una versión completa, pero ahora hay una demo en Steam, es algo vieja, así que en diciembre haremos una actualización con nuevo contenido, así que si la gente lo juega hoy, pues en diciembre que sepan que vamos a añadir nuevo contenido y mejorar algunas cosillas. ¿En qué plataformas lo queréis lanzar? En principio es en Steam, y nuestra idea es lanzarlo también en Switch, lo que no sé si será de salida o ya más adelante en el desarrollo. ¿Tienes intención de hablar con publishers o tal? De hecho, estamos contactando, o sea, tenemos un publisher, solo que no es oficial todavía, no podemos anunciarlo, pero tenemos un publisher y nos está ayudando mucho con el tema de marketing y tal. Pues muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, David. A ti por la entrevista.